Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Uno de nuestros youtubers, el viejo Fiverr, nos hizo un favor Él dijo, mierda, yo tengo una Jericono de 41 Y yo le dije, marica, una PL Y me dijo, sí, pero además le tengo un juguetico adicional Y yo, ¿qué sería, Ala? Y me dijo, no, le tengo un Ronnie Sí, señores, tenemos aquí el Ronnie Mega Gun Porque pues es la marca que utiliza Iwi, si ven, original Este no es chino, parce La marca que utiliza Iwi para zampar un Jericono de polímero Y convertirlo en algo así como una suometralladora Este bichito se llama Ronnie En el Ronnie, dentro del Ronnie, viene guardada la pistola Funcional con su seguro Y este botoncito que es ambidiestro, sirve para cargar la pistola Si se dan cuenta, tiene aquí la ventanilla de expulsión Mire cómo la pistola carga Si se dan cuenta Y esto sirve para zampar una Jericono 9.41 La larga ¿La pequeña sirve? También ¿La pequeña sirve? ¿La mediana sirve? Perdón, la mediana sirve, la pequeña no ¿Sabe por qué es que se equivoca uno y traba las pistolas? Que la mediana sí, pero que la pequeña no Que la pequeña no, pero que la mediana sí No, mentira La mediana sí, la pequeña no Yo no le creo Un día sí voy a traer una pequeña Lo voy a traer a él Y voy a probar este juguete con una pequeña Entonces nada, como siempre Cinco tirachos Con cámara, por favor Vamos a ver cómo nos va con el aparatico Ronnie, me gusta Ah, y con que todo le tiene la mira y toda la vaina Yo no sé del hombre en qué Que era en la finca No lo sé Como el blanco estaba utilizado Voy a apuntar arriba a la izquierda Que es donde me gusta a mí Aclaro, izquierda ni de blanco Evidentemente Vamos a ver cómo nos fue Evidentemente todo rico y lo absorbe el cuerpo Entonces uno no siente absolutamente nada Yo estaba disparando Apuntando aquí Yo estaba apuntando aquí Entonces Los tiros quedaron abajo ¿Qué quiere decir? Que el viejo Fiber debe corregir Su aparato Pero como él es el dueño de su aparato Lo tengo aquí al lado Mirenlo Entonces nos vamos a ir otra vez para allá Él conoce su mira Yo no conozco su mira Entonces él va a disparar su mira Con su juguete Vamos a revisar como siempre que esté A ver cómo nos va No, cómo le va a él Porque yo no sé cómo me fue a mí Entonces él Si encuentra el proveedor Saca Aquí hay bullying de polígono Se llama eso Vamos a ver cómo le va Tiene que hacerlos arriba Porque si va hacia donde lo hice yo Eso es trampa Al T6 Ah, le va a pegar al T6 Chitanear Sí, señor Listo Último disparo Vamos a ver Agradezco a darle Ustedes se imaginan quién está de camarógrafo Hoy no me la creen Cómo les puedo decir Miren Le disparó al T6 Le puntó al T6 Perdón Y disparó abajo Los míos quedaron concentrados aquí Los de Fabi quedaron concentrados acá Entonces Muchachos Cuando yo tenga un arma Voy a comprar Un Roni No me importa qué arma tenga Cuando tenga un arma Voy a comprar un Roni Y si no tengo un arma También voy a comprarme un Roni ¿Se consiguen en Colombia? No Negatorio Toca ir hasta Israel y traerlo Bueno, marica Como cuando uno va a Israel Compre un Roni Y se devuelve Roni Que no es Roni Mega gun Mega gun De Iwi Para Jericó de polímero Esto es un juguete para un arma Tremendo juguete Venga pa' acá, hombre Tremendo juguete Si ven Estos son los Si tienen un arma Que quieren venir a revisar Me avisan Y la revisamos Todo bien, parce Tremendo juguete Gracias.